La vida es un eco. Lo que envías, regresa. Lo que siembras, cosechas. Lo que das, obtienes. Lo que ves en los demás, existe en ti. Sig Siglar. Escucha y repite lo siguiente. Hoy es un nuevo día, una nueva oportunidad para conectar con lo divino y reconocer la abundancia que nos rodea. En cada amanecer, Dios y el universo nos brindan la oportunidad de renacer, de empezar de nuevo con un corazón lleno de esperanza y gratitud. Agradezco profundamente por cada respiro, por cada latido de mi corazón que me recuerda que estoy vivo y que hay un propósito mayor en mi existencia. Cada momento es un regalo, una bendición que ilumina mi camino y me guía hacia un futuro lleno de posibilidades infinitas. Dios, fuente infinita de amor y sabiduría, gracias por estar siempre presente, por escuchar mis oraciones y por brindarme la fortaleza necesaria para enfrentar cada desafío. Siento tu presencia en cada rayo de sol, en el susurro del viento, en el canto de los pájaros y en la sonrisa de un ser querido. El universo, inmenso y misterioso, refleja tu grandeza y tu poder. Cada estrella en el cielo, cada flor en el campo, cada gota de lluvia es un recordatorio de tu creatividad infinita y tu amor incondicional. Me siento profundamente conectado con todo lo que me rodea, sabiendo que formo parte de un todo armonioso y perfecto. La gratitud llena mi corazón y eleva mi espíritu. Agradezco por las lecciones aprendidas, por los desafíos que me han hecho más fuerte y por las alegrías que han llenado mi vida de luz. Cada experiencia, buena o mala, ha sido una pieza esencial en el rompecabezas de mi vida, llevándome a ser quien soy hoy. Me abro a recibir las bendiciones que el universo tiene para mí. Confío en que todo sucede por una razón y en el momento perfecto. Agradezco por la paz que me envuelve, por la abundancia que fluye hacia mí y por el amor que llena cada rincón de mi ser. Hoy elijo caminar con fe, sabiendo que estoy siendo guiado por una fuerza mayor que desea lo mejor para mí. Me comprometo a vivir con un corazón abierto, a amar sin reservas, a servir con alegría y a vivir cada día con propósito y pasión. Que mi vida sea un reflejo de tu amor y tu gracia. Que cada paso que dé, cada palabra que pronuncie, cada pensamiento que tenga, sea un testimonio de mi gratitud y mi fe inquebrantable. Gracias Dios, por ser mi guía y mi sostén. Gracias Universo, por la magia y las maravillas que me ofreces cada día. En esta conexión profunda y sagrada, encuentro mi paz, mi propósito y mi poder. Me entrego a tu voluntad y confío plenamente en tu plan perfecto para mi vida. Gracias por todo, hoy y siempre. Hecho está. El agradecimiento es la memoria del corazón. Jean-Baptiste Macieux La gratitud es una fuerza poderosa y transformadora que tiene el potencial de cambiar nuestra vida de manera significativa. Como dijo Gerald Good, si quieres cambiar tu vida, intenta dar las gracias. Cambiará tu vida poderosamente. Este simple acto de reconocimiento y aprecio puede abrir puertas a nuevas oportunidades y llenar nuestro corazón de alegría y satisfacción. La gratitud es la raíz de todo bien. En las palabras del Dalai Lama, la raíz de todo bien crece en la tierra de la gratitud. Al cultivar una actitud de agradecimiento, nos conectamos con la esencia de todo lo positivo y enriquecedor en nuestra vida. La gratitud nos permite ver la belleza en las cosas simples, encontrar esperanza en los momentos difíciles y fortalecer nuestras relaciones con los demás. A veces, cuando la gratitud es tan absoluta, las palabras sobran, como señaló Álvaro Mutis. En esos momentos, sentimos una conexión profunda y sincera con la vida, y nuestro corazón se llena de una calma y paz indescriptibles. Henry Ward Beecher describió la gratitud como la flor más bella que brota del alma, una flor que embellece nuestras vidas y las de quienes nos rodean. La gratitud es, sin duda, una virtud esencial. Francisco de Quevedo afirmó que el agradecimiento es la parte principal de un hombre de bien. Ser agradecido no solo nos hace mejores personas, sino que también enriquece a quienes nos rodean. Thomas Fuller añadió que, La gratitud es la menor de las virtudes, pero la ingratitud es el peor de los vicios. Este contraste nos recuerda la importancia de practicar el agradecimiento y evitar la trampa de la ingratitud. Brené Brown dijo sabiamente, Lo que separa el privilegio del derecho es la gratitud. Reconocer nuestras bendiciones y apreciar los privilegios que tenemos nos mantiene humildes y conscientes de la generosidad que hemos recibido. Lionel Hampton expresó que, La gratitud se da cuando la memoria se almacena en el corazón y no en la mente. Esto significa que el verdadero agradecimiento no es solo un pensamiento fugaz, sino un sentimiento profundo y duradero que reside en nuestro ser. Es esencial encontrar tiempo para detenernos y agradecer a las personas que hacen la diferencia en nuestras vidas, como nos recordó John F. Kennedy. Estas personas, ya sean familiares, amigos, colegas o incluso desconocidos, merecen nuestro reconocimiento y aprecio. Al expresar nuestra gratitud, no solo fortalecemos nuestras relaciones, sino que también inspiramos a otros a hacer lo mismo. Cada día es una nueva oportunidad para ser la mejor versión de ti mismo. Al despertar, siente la gratitud llenar tu corazón. Agradece por el sol que ilumina tu camino, por el aire fresco que llena tus pulmones y por el latido constante de tu corazón que te recuerda que estás vivo. La vida es un regalo y cada momento es precioso. Imagina un día lleno de posibilidades, donde cada paso que das te acerca más a tus sueños. Cree en ti mismo y en tu capacidad para superar cualquier desafío. Siente cómo la energía positiva fluye a través de ti, llenándote de fuerza y vitalidad. Eres capaz de lograr grandes cosas y dentro de ti reside un poder inmenso, listo para ser liberado. Permite que los pensamientos negativos se desvanezcan como nubes pasajeras. Llena tu mente de afirmaciones positivas, recordándote a ti mismo. Soy fuerte, soy capaz, estoy lleno de energía y vitalidad. Estos pensamientos son el combustible que necesitas para avanzar con determinación y confianza. En tu interior hay un propósito único, una llama que arde con pasión. Conéctate con esa pasión y deja que guíe tus pasos. No importa cuántas veces caigas, lo importante es que siempre te levantes y sigas adelante. Cada caída es una lección, una oportunidad para aprender y crecer. Siente la resiliencia dentro de ti, esa fuerza que te impulsa a seguir adelante, sin importar las circunstancias. Rodéate de energía positiva. Busca la compañía de aquellos que te inspiran y te apoyan. Comparte tu luz con los demás y crea un círculo de amor y motivación. Juntos pueden lograr cosas increíbles y superar cualquier obstáculo que se presente en su camino. Hoy es un nuevo comienzo, un capítulo fresco en el libro de tu vida. Vive con gratitud, conéctate con tu propósito y avanza con confianza. El universo está de tu lado, conspirando a tu favor para que puedas alcanzar tus sueños. Cree en el poder de tus sueños y trabaja con pasión para hacerlos realidad. Recuerda siempre que cada día es un regalo, una oportunidad para vivir con plenitud y alegría. Llena tu corazón de gratitud, siente la energía positiva fluir a través de ti y avanza con determinación. Tú puedes lograr lo que te propongas, y el mundo está lleno de posibilidades, esperando a ser descubiertas. Que tengas un día maravilloso, lleno de éxitos y bendiciones. Que cada paso que des te acerque más a tus sueños y que sientas la paz y la alegría en cada momento. Vive con gratitud y deja que tu luz brille con fuerza. En conclusión, la gratitud y vivir inspirados es una práctica poderosa que puede transformar nuestra vida y la de los demás. Al dar las gracias, al reconocer nuestras bendiciones y al expresar nuestro aprecio, creamos un ciclo de positividad y bondad que se expande a nuestro alrededor. Que cada día podamos encontrar razones para estar agradecidos, y que nuestras vidas sean un reflejo de esta hermosa virtud. Recuerda ir a la caja de comentarios y dejarnos saber por qué vives agradecido e inspirado en tu vida. Compartir tus experiencias y razones nos llenan de felicidad y gratitud. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Si este video ha tocado tu corazón, escríbenos en los comentarios. La palabra Amén. No se te olvide compartir este video con tus amigos y seres queridos, y darle me gusta. Recuerda unirte a nuestros cursos y entrenamientos. Dejamos el link en la descripción de este video. De corazón te enviamos miles de bendiciones, mucha abundancia y muchos éxitos en este hermoso día. Hasta una próxima. Si te gusta lo que estamos haciendo y todavía no nos sigues en Instagram y en Facebook, por favor, síguenos enseguida. Gracias. 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 Gracias.